Amigos de Gritos en la Noche, bienvenidos a un domingo más de Historias de Terror, gracias por acompañarnos otra semana. Qué bueno que están aquí, qué bueno que se han quedado los que están desde el principio con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que no habíamos tratado propiamente. Si bien algunas de las historias de nuestro canal proceden de otras partes del mundo, la mayoría son originarias de México. Pero en esta ocasión tenemos un conjunto de historias que han ocurrido en otras partes del mundo. Gracias a nuestros escuchas que nos han hecho llegar estos relatos. Si les gustan a ustedes, por favor no se vayan sin dejar un comentario, sin dejar su pulgar arriba. Y no se olviden de enviarnos cualquier cosa que quieran contarnos a través de nuestras redes sociales. Sin más por el momento, vamos a empezar. Ya lo saben, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Fue hace apenas cinco años que fui por primera vez a Cuba. Mis dos mejores amigos y mi hermana me acompañaron a esta aventura, ya que ninguno había visitado anteriormente la isla, así que hicimos planes. La casa que rentamos estaba cerca de la zona de Varadero. De acuerdo a las fotos, la casita parecía nueva, como si estuviera remodelada, pero quizá esas fotos no eran recientes. La casa no estaba mal, pero la pintura parecía desgastada por la humedad, dándole un aspecto algo tétrico. Desde nuestro primer día ahí, preguntando por alguna tienda, conocimos a Mayelin y Roberto, unos hermanos oriundos de ahí, que nos ayudaron mucho con indicaciones y consejos durante los días siguientes. Así que, como forma de gratitud, les compramos tantas cosas de despensa como pudimos, y la última tarde los invitamos a comer con nosotros en el Airbnb. Preparamos varios platillos y pasamos la tarde platicando, comiendo y bebiendo en el pequeño patio que estaba en la parte de enfrente. Y cuando cayó la noche, una lluvia inesperada empezó a caer, por lo que nos retiramos al interior de la casa. Estábamos convenciendo a nuestros nuevos amigos de que aún no se fueran, de que esperaran a que pasara la lluvia. Cuando, sin que nadie lo advirtiera, un golpe seco, muy fuerte, se escuchó en el patio donde habíamos estado apenas unos minutos antes. Los focos del patio no servían, así que solamente con la luz que llegaba desde las ventanas de la sala, intentábamos encontrar el origen de aquel ruido, sin que realmente pudiéramos hallar la causa. Hasta que mi hermana advirtió algo, apenas iluminado. En medio de aquel patio, una sombra negra yacía casi en un rincón. Parecía como un bulto, pero no podíamos encontrarle forma definida. Uno de mis amigos dijo que iba a salir a ver, pero Roberto lo detuvo y le pidió que no se precipitaran. Mientras esto ocurría, mi otro amigo nos dijo algo inquietante. Miren, miren para allá. Todos giramos la cabeza y pudimos ver cómo aquel bulto parecía ponerse de pie. Tardó quizá unos segundos, pero aquella figura sin forma se volvió una especie de persona encolvada, a la cual no le podíamos ver rasgos definidos, porque esa figura seguía viéndose totalmente negra. No pude ver las reacciones de todos, pero al menos yo estaba impactada y supongo que los demás estaban en un estado similar. Aquella cosa, entonces, pareció dar unos pasos torpes en nuestra dirección. Yo sentí que el aire se me iba, pero entonces aquella criatura dio un enorme salto saliendo de nuestra vista, como si hubiera brincado afuera de la casa. Después de esto, mi hermana estaba llorando, y yo estaba petrificada mientras mis amigos le cuestionaban desesperados a Roberto que qué había sido aquello. Espérense, dijo Roberto, y le indicó a Mayelin que nos cuidara, y aún con la lluvia salió de la casa corriendo. Tardó unos diez minutos y regresó con un par de imágenes de santos, unos rosarios y unas cubijas. Colocó las imágenes detrás de la puerta, nos dio a cada uno un rosario y nos dijo que si no nos molestaba, ellos preferían pasar la noche con nosotros, por si aquello volvía. Por supuesto, nosotros le dijimos que se quedaran, y Mayelin y Roberto durmieron en los sillones esa noche. Por la mañana no se habló del tema, pero camino al aeropuerto les pedimos que nos acompañaran, y Mayelin fue la única que pudo hacerlo. Cuando íbamos en la camioneta, yo me atreví a preguntarle sobre los hechos de la noche anterior, y aunque al principio renuente a hablar, Mayelin terminó aceptando que tampoco sabía exactamente qué era esa cosa, pero que, en esa zona, aún hay muchas personas que practican la santería. No necesariamente con fines malos, pero las grandes energías que se manejan en esos rituales, a veces llaman a criaturas, o entes no deseados, que se manifiestan de forma súbita, y pueden, si no se sabe qué hacer, representar un peligro para las personas que tengan el infortunio de encontrarse con ellos. Amamos nuestro tiempo en aquella isla, la verdad, pero no creo que nadie de nosotros tenga pensado regresar alguna vez. Quizá mi historia es muy corta, pero no quería dejar pasar la oportunidad de contarla. Después de todo, este me pareció el mejor lugar para hacerlo. Trabajé durante mi juventud, en los años 90, como dependienta en una tienda departamental. Ahí, claro, me hice amiga de varias chicas de mi edad, que eran mis compañeras, y con las cuales siempre me hacía compañía para regresar a casa, al finalizar la jornada. Pues bien, un lunes salimos un poco más tarde, por inventario. Aquello no era raro, era una actividad que hacíamos cada mes, y en aquella ocasión, Valeria, Paulina y yo, nos quedamos prácticamente hasta el final solamente acompañadas por don Ramiro, el velador. Eran casi las once de la noche, cuando las tres nos apresuramos a salir. Don Ramiro nos abrió la puerta, y Paulina y yo cruzamos el umbral, pero Valeria, en el último momento, nos dijo que la esperáramos, que debía regresar al baño. Nosotras, por supuesto le dijimos que sí, y nos quedamos en la puerta platicando con don Ramiro. Como los minutos pasaban, y Valeria no volvía, le dije a Paulina que detuviera mis cosas, porque entraría a buscarla, pero en ese momento, Valeria salió por la puerta. —¡Vámonos! Fue lo único que nos dijo, y siguió caminando apresurada. Paulina y yo nos despedimos de don Ramiro, y alcanzamos a nuestra amiga, que ya había adelantado varios pasos. avanzamos un par de cuadras, bromeando y riendo, pero Valeria no participaba de la conversación. Ella estaba muy callada. —Vale, ¿te ocurrió algo? —le dijo Paulina, y estaba por tomarla del hombro, cuando Valeria empezó a correr a gran velocidad. —Nosotros intentamos detenerla, pero en tacones era difícil correr. Sin embargo, este calzado parecía no afectarle a Valeria, que daba grandes zancadas, mientras nosotros le gritábamos que se detuviera. Valeria entonces dio vuelta en una esquina, y cuando nosotros llegamos a ese punto, no pudimos verla más. La buscamos como desesperadas, gritando su nombre. Le pedimos ayuda a la gente que estaba en la calle, y sin embargo, nadie parecía haberla visto. Y a nosotros nos era imposible encontrarla. Desesperadas, después de unos minutos, Paulina y yo regresamos corriendo al trabajo, gritándole al don Ramiro que nos ayudara. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al llegar a la puerta de personal, al encontrarnos a Valeria, postezando, sentada en un escalón, platicando con don Ramiro, que tenía una cara tan desencajada como nosotras? Don Ramiro dijo que cerró la puerta detrás de nosotros cuando nos fuimos. Y unos cinco minutos después, escuchó a alguien salir de los baños. Tomó su linterna y cuando fue a revisar, casi sufre un colapso de la impresión, al ver que era Valeria, la chica que se había ido apenas hace unos minutos de ahí. Valeria le explicó lo que había pasado y entonces procedieron a contarnos. Valeria nos dijo que entró al baño y ahí sintió unos terribles mareos. Y sin saberlo, en algún momento se desmayó. Cuando despertó se sentía aturdida y vio todo totalmente apagado y asustada se apresuró a salir para buscar a don Ramiro, quien le dijo que nos habíamos ido, pero nunca le aclaró que al parecer nos habíamos ido con ella. El pobre hombre estaba muy preocupado por nosotras y no sabía qué hacer o cómo explicar lo que había ocurrido. Así que solo salió a la puerta a esperar con Valeria para que un taxi la recogiera. Por lo que fue muy reconfortante para él vernos regresar. Ni don Ramiro, ni Valeria, ni nosotras sabemos exactamente qué pasó esa noche y nadie tiene una idea clara de cómo explicarlo. Quizá un doppelganger, un fantasma tal vez, o un maniquí. son algunas de las teorías que le han tratado de dar sentido a nuestra historia, pero sin realmente haberlo conseguido. Si ustedes tienen alguna idea de qué ocurrió, agradecería sus comentarios, pero lo único que espero es que a ustedes nunca les toque vivir algo así. Hola amigos de este canal. Soy David, venezolano de nacimiento, pero viviendo en México desde hace más de 10 años. Siempre me ha gustado este tipo de contenido y tenía ya algunos meses planteando escribir y mandar mi historia a otros canales, pero hace un par de meses me topé con los videos de gritos en la noche y supe que era el lugar para contar mi historia, que es la siguiente. En 2010 hice un viaje que llevaba planeando por algún tiempo. Para este momento había calculado tiempos y previsto hasta el más mínimo contratiempo, ya que iba a tomarme un mes de vacaciones para irme a España. Mi sueño era hacer la caminata por el Camino de Santiago. Para los que no conozcan, el Camino de Santiago es un conjunto de rutas medievales de peregrinación cristiana que atraviesan toda España en su extremo norte, desde Francia hasta Santiago de Compostela y puede continuarse un poco más hasta Finisterre. son más de 700 kilómetros, casi 800, que usualmente se caminan en unos 27 días. Y a decir de la mayoría de personas, yo incluido, es una excelente oportunidad para reflexionar y estar contigo mismo. Mucha gente que hace el camino va buscando resolver problemas de índole personal, saber quizás si el trabajo que hace en realidad le gusta, saber si quiere o no tomar cierta decisión o saber qué rumbo debe tomar su vida. Yo iba realmente por el puro gusto de hacerlo, pero es verdad que la soledad que experimentas en ciertos momentos te obliga a encontrarte con tus pensamientos. Y digo la soledad de ciertos momentos porque también es verdad que en la ruta conoces a muchas personas que van realizando el mismo peregrinar. Estaba yo en la caminata, a punto de llegar a Sarria, cuando el clima cambió. Llovía bastante. Sin embargo, yo no podía darme el lujo de quedarme uno o dos días a resguardarme en ninguna comunidad o no tendría el tiempo para terminar mi peregrinar por lo que aún debajo de la lluvia seguí caminando por los hermosos parajes rurales del norte de España. Los caminos estaban casi totalmente solos, ya que no era una tarde veraniega con lluvia fresca en medio del calor. De hecho, hacía algo de frío y seguramente muchas personas decidieron resguardarse al menos un día antes de seguir caminando. Yo, en medio de esa soledad, en realidad iba muy tranquilo. No era el primer tramo en el que me encontraba solo y sin embargo, esta vez algo cambió. por aquellas latitudes hay un tramo que parece un bosque frondoso. Es una vereda que ha sido rodeada por plantas abundantes que le dan ese aspecto y aquel lugar solo se extiende por unos cientos de metros pero, al atravesarlo, empecé a escuchar pisadas en el camino encharcado y voces que venían detrás de mí. En principio no volteé, seguía concentrado en mantenerme caminando pero, al mismo tiempo, me alegraba que alguien me alcanzara y quizá hacernos compañía en aquellas difíciles condiciones. salí de aquella zona arbolada y mi mente seguía concentrada en avanzar pero, me empezó a parecer extraño que aquellas voces y pisadas que parecieron estar avanzando a buen ritmo aún no me alcanzaran. Sin embargo, yo seguía escuchándolas como si vinieran unos metros detrás de mí parecían hablar en otro idioma extraño y de consonantes fuertes. Pensé que quizá eran alemanes o algo por el estilo y finalmente me decidí a voltear pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que lo que venía detrás de mí no eran dos personas. a unos diez metros de distancia venían andando dos borrejos. Aquellos animales tenían el forraje color crema pero la piel de sus caras y patas era negra como la noche. Venían caminando despacio pero, en cuanto me volteé a verlos parecieron verme también y detenerse. Me puse muy nervioso aunque no necesariamente porque pensara que era algo paranormal. Quizá el cansancio me había hecho escuchar mal pero me preocupaba en ese momento más que aquellos animales se enojaran y me atacaran a topes ya que por su tamaño deduje que eran machos. Me volteé lentamente y continué caminando pero intenté hacerlo suavemente casi sin golpear el piso para no provocarlos. Sin embargo cuando me giré nuevamente para asegurarme de que siguieran a una distancia prudente ya no pude verlos. Esta vez mis nervios sí fueron provocados por el miedo. Después de todo hace apenas unos segundos los venía aún escuchando caminar pero extrañamente se habían desvanecido. Después de caminar 500 kilómetros es difícil para tu cuerpo echar a correr así que decidí simplemente seguir caminando intentando mantener la calma por muy nervioso que estuviera. Llegué a otro tramo de hermosos pastizales que relucían con la lluvia pero aquella hermosa imagen quedaba opacada por el sonido de aquellas pisadas y voces que nuevamente aparecieron y que seguían aún detrás de mí. Llegué a pensar que quizá estaba alucinando pero no tenía sentido no me sentía mal no tenía hambre ni sed y más allá del cansancio no presentaba dolores que me perturbaran. finalmente y después de meditarlo un poco volteé nuevamente para encontrarme una vez más con aquellos animales detrás de mí. esta vez sentí que el corazón casi se me salía del pecho pero no había otro remedio que caminar seguir andando era la única salida. La siguiente población estaba ya a la vista todavía me faltaban quizá dos kilómetros pero yo podía verla a la distancia y empezaba a sentir algo de alivio cuando escuché claramente una voz llamar mi nombre. Ese sonido fue horrible pero ¿cómo podrían saber mi nombre? O quizá yo había escuchado mal y probablemente me llamaba alguna de las personas que había conocido a lo largo del viaje y que finalmente me habían alcanzado. Así que erróneamente volví a voltear. Uno de los borregos seguía en el camino pero la otra cosa lo que venía con él no era otro borrego como en el pasado lo que venía andando junto al animal era lo que parecía ser un niño un pequeño del tamaño de un niño de cinco o seis años pero como si estuviera vestido con un reboso negro que había sido envuelto en su cuerpo aquella horrible imagen hizo que las piernas me empezaran a temblar y de la desesperación empecé a llorar pero seguí caminando no me rendí y nunca volví a voltear llegué finalmente a Sarria unos metros adelante y encontré rápidamente alojamiento me bañé aún sollozando y después salí a comer algo a un restaurante no dejaba de pensar en qué había sido aquello en el camino y ahí donde comí me encontré con una pareja española ya en sus cuarenta y tantos años haciendo el recorrido por sexta vez y por alguna razón me empezaron a platicar algunas cosas curiosas que les habían ocurrido a ellos en esos años yo me animé a contarles lo que había vivido unos momentos antes y me dijeron algo muy cierto creo si bien mi intención al hacer ese peregrinar no era religiosa es cierto que el camino te obliga a pensar en ti y terminas agradeciendo a Dios haberlo terminado y después de todo esas veredas están cargadas de cientos y cientos de años de energías de plegarias y agradecimientos y como sabemos los seres del bajo astral quizá demonios están siempre a la espera de poner a prueba a aquellos de voluntades fuertes con la esperanza de quebrarlos de quebrarlos de quebrarlos Gracias.